Programa Pavimentación Participativa 29, llamado Calles del Sector de Huertos de Chile, del área urbana de la Comuna Parque, es el nombre de este plan que reduce el déficit de pavimentación en las distintas comunas del país a través de la construcción de pavimentos nuevos en calles y pasajes de sectores residenciales. Para este llamado 29 correspondiente a lo que se ejecutará durante el año 2020-2021 fueron seis los proyectos en donde se benefició la comuna y estos fueron Calles Los Naranjos, entre la avenida El Golf y Tomás Aquino, Huertos de Chile, entre el Muelle y El Espigón, Los Portuarios, entre El Espigón y Fin del Proyecto, Maestranza, entre Huertos de Chile y Los Portuarios, Huertos de Chile, entre línea Faja Poniente, Ruta 66 hasta El Muelle, y el Muelle Poniente, entre avenida Huertos de Chile y Los Portuarios. Fueron la gobernadora Gabriela Alcalde y el alcalde Fernando Rodríguez quienes hablaron tras esta visita a las obras. Hoy día pensar que en un año más Huertos de Chile ya no va a tener este nivel de tierra, este nivel de... también es parte de la contaminación en el fondo, cuando se estanta la suspensión de tierra que se levanta, creo que esto viene a mejorar absolutamente la calidad de vida de las personas, por lo tanto estamos felices, sabemos que este es un esfuerzo gigantesco que hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Producto de la pandemia se liberaron más recursos para estos fines y eso nos permitió el barrio completarlo de una sola vez. Entonces, aquí sin duda que, como bien deciden Huberto, comenzamos primero por la iluminación, por el agua, que no todos los sectores tenían agua, hay que recordar que Huertos de Chile está dentro del sector urbano de la comuna de Santo Domingo, y hoy día estamos finiquiando con este gran proyecto que sin duda va a cambiar y mejorar considerablemente la calidad de vida de los vecinos que habitan en este sector. Esta inversión alcanza los 1.604 millones de pesos, con un aporte mínimo municipal de 22 millones y sin costo para los vecinos, ya que por efectos de la pandemia se declaró zona de emergencia. Este proyecto tiene por objetivo mejorar las condiciones viales del sector, contribuyendo así al óptimo tránsito vehicular y peatonal. Al término de estas obras, todo el sector de Huertos de Chile contará con pavimentación. Situción similar es la que se espera replicar en el sector sur de la zona urbana de la comuna, específicamente en las calles Aeródromo Sur, Aeródromo Poniente y Las Pataguas. Fueron los vecinos Manuel Tobar y Huberto de Fue quienes valoraron la iniciativa. Resulta que nosotros esperábamos, o sea, nunca lo esperábamos que ya saliera tan luego esto, yo ya llevo aquí del año 80, y del año 80 todo el tiempo el polvo, cuando pasan los vehículos rápidos, lo dejan todo cocino, y ahora no, pues ahora vamos a tener el pavimento de primera, de primerísima, gracias a las gestiones que hizo nuestro presidente de la Junta de Vecinos, don Huberto, y con el alcalde y todos los concejales, lograron sacar esto adelante. Las parcelas de un hectáreo se pueden dividir en cinco parcelas de 2.000 metros, y en este momento la parcela está costando entre 45 y 50 millones de pesos los 2.000 metros. Sin el pavimento, ahora con el pavimento seguramente que va a subir un poquito más. Bueno, por supuesto hay que pagar un poco más de contribuciones, la municipalidad va a recibir derecho de construcción, patente de vehículos, y un montón de cosas que nos ha traído beneficios a todos. Importante proyecto que será un gran adelante en el sector urbano, y permitirá consolidar de manera definitiva la estructura vial del balneario de Santo Domingo.